¡Mire, padre, tiene cámara! No me fastidies. Se pueden bajar todas las aplicaciones, padre. Mire, mire, aquí tengo una aplicación para que se vuelva más viejo, mire. Bueno, que en su caso ya la siguiente foto sería un melorio, ¿no? Kevin, me estás cansando. No me interesa tu celular. Pero, padre, mire, es un smartphone. Kevin, Kevincito, ya me hartaste. Tengo un smartphone que... Hola, Mocerrat. Hola, Kevin. ¿Y por qué esa carita? Yo... no tengo celular. ¡Mirala, llego del norte! ¡El Mocerrat para todo el Perú! ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. ¡Yay! Ya tengo celular y es tan bonito. ¡Muah, muah, muah! Me lo merezco porque soy bien buena. Me voy a meter en esta bolsita para que nadie piense que tengo plata. ¡Uy! Está bien, Kevin. Tómame una foto para que se me vea más viejo. Imposible, padre. ¿Qué? Ya no tengo celular. ¡Ay! Es tan bonito. Tiene tantas cositas, tantos botoncitos. Ay, a ver, ¿a quién puedo llamar? ¡Ah! A mi mamá. ¿Aló, mamá? ¡Soy yo! ¿No notas algo diferente? ¿Nada? ¿De dónde crees que te estoy llamando? ¡De mi propio celular! ¿Qué... qué... qué pasó? ¡Ay, no! ¡La tía Purita! ¡No me digas que otra vez se atoró con una pepa de mango! ¡Ay! ¿Pero por qué siga haciendo ese truco? ¿Y qué? ¿Cómo está? ¡Ay, pobrecita! ¡No, no, no! Yo voy para allá. Sí, tengo trabajo, pero no te preocupes. La señora Frecheca es bien buena. ¡Gordo, gordo, pues! ¡Gordo! ¡Obeso! ¡Ah! ¡Gordo! ¿Un ave? ¿Un pajarito? ¿Una gallina? ¿Una gallina? ¿Chiquitita? ¿Una gallinita? ¿Pequeña? ¿Gorda? ¡Ay, Peter, qué sencillo! Adelante, Montserrat. Ay, señora Francesca. Quería pedirle permiso para salir. Bueno, si ya terminaste con tus quehaceres, sal con toda confianza. Quiero ir a ver a mi tía Purita, que se atoró con una pepa de mango. Ay, no anda a ver a tu tía Purita. En Montsefú. Ah, bueno. Parece que es una emergencia, madame. Yo la cubriré en su ausencia. Ay, gracias, señor Peter. Está bien, Montserrat. Puedes irte a Montsefú. ¿Cuánto dura el viaje? Cuarenta minutos. Perfecto. ¿Cómo? Pensé que me podía prestar su avión para ir más rápido. Por favor, señora Francesca. Mire que es una emergencia. Además, sería tan lindo llegar a mi pueblo en su bien privado. Y yo, saludando, mientras bajo por la escalerita. Montserrat, yo no tengo avión. ¿No? No, no. Tendrás que irte en ómnibus como todo el mundo. Peter, llévala al terminal. Como usted diga, madame. Gracias, de todos modos, señor Francesca. Peter. ¿Ahí vuelvo a Montsefú? Con conexión en Freyafe, madame. Un avión, yo. Listo, Montserrat. Llegamos, que tengas buen viaje y que se recupere tu tía Purita. Ay, señor Peter. ¿Qué pasa ahora, Montserrat? ¿Y si me lleva hasta Montsefú en el auto? ¿Cómo? Ay, es que sería tan lindo que todo el pueblo me vea llegar en un auto tan elegante. Montserrat es un viaje muy largo. Yo tengo mucho trabajo. Son solo unas horitas. Y la señora Francesca es bien buena. Pídale permiso. ¿Unas horitas? ¡Catorce! Imagínese este auto tan nuevo y lindo llegar a la plaza de Montsefú. De pronto todo el pueblo se reúne. ¿Quién es? ¿Quién ha llegado en ese carrazo? Y la puerta se abre. ¿Quién es? Oh, es Montserrat, que llega de la capital y con su celular nuevo. ¡Mira, la llego del norte! ¡Vemos el chú para todo el Perú! ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema. Hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Lina norteña me vas a matar. ¡La Montsefúana! ¡Me gusta! Voy a llegar en un ómnibus como cualquiera. ¡La Montsefúana! ¡La Montsefúana! ¡Ahí!